¿Cerrado? ¿Cómo estás? Bienvenido al grupo de apoyo para juguetes de obsequio rechazados. Justo estamos empezando. ¿Tibón? ¿Lo llevas a su asiento? Por aquí, señor. Ah, creo que hubo un pequeño error. Alguien me dejó en el pelotero y tengo que... Todos terminamos en el pelotero de la vida, ¿no es verdad? Sí, taekwondo. ¿Tienes una duda? ¿Qué? Oh, lo lamento. Solo es mi golpe integrado. ¡De lujo! Bien, ahora cada uno de nosotros se presentará ante el grupo. Mi nombre es Neptuna. Hola, Neptuna. Fui parte de la serie Batallón de Sirenas en el verano del 98. Luego fui desechada. Y estoy contenta. Soy T-Bone, líder de la Fuerza Filete. Combato a los vegetarianos por el dominio de la carne. Yo, eh... Bueno, nadie jugó conmigo. Hola. Soy el koala cóptero de los anima exploradores. Y me cambiaron por un canguro canoa. Me llamo Reciclaje Ben y fui reciclado. No lo entiendo. ¿Por qué los niños nunca me quieren? Soy parte de la historia, pero con ruedas. Tampoco quisieron abordar el vampiro exprés. Mi nombre es Roxy Boxxy y me regresaron porque... ¡Lo siento! La verdad, ¿quién querría ver una copia del sistema nervioso mientras está comiendo hamburguesas? Niño no quiso a Pizza Bot. Pizza Bot triste. Mi nombre es Boss. ¡Hola, Boss! Y ya tengo que irme. Espera, no escapes de tus problemas, hermano. Mis amigos se van a preocupar. Somos tus amigos ahora, Boss. Mira a tu alrededor. Todos fuimos desechados y es necesario estar unidos. ¿No es así, Super Pirata? ¡Sí! Pronto vamos a jugar, dudar, dudar... Chicos, ¿no lo ven? ¿Es el verdadero Boss? Oh, diversión. Rex mide siete centímetros. Sí, pero es un patinador talentoso. Pues yo voy a averiguar qué le pasó a nuestro Boss. ¡Hey, miniatura! Oye, ya vamos a empezar a jugar. ¡Por fin! ¿Yo puedo ser el vaquero? ¡Oye, dámelo! ¡A correr con la manada! Ahora sí, ¿alguien puede derribarlo? Jugaremos hoy. Gracias.